Que bien mis amados hermanos, vamos a analizar las cosas de Dios hoy día, vamos a analizar palabra de Dios, el mensaje del día de hoy, la palabra de Dios el día de hoy, le traigo un pequeño mensaje, que el ser humano desde el principio nos había dicho Dios, vayamos viendo que el ser humano, mi hermano, el ser humano, como dice ya en Deuteronomio 28.3. Si nos damos cuenta allá en Deuteronomio, libro de Moisés por supuesto, capítulo 28 y su verso 13, allí está pasmada, Dios mismo dijo, y dice, 28.13, dice de esta manera, Deuteronomio, capítulo 28 y su verso 13, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima, solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Entonces, al darnos cuenta, querido hermano, el ser humano es de valor, por esa razón entonces, donde quiera que entremos en la Biblia, para Dios somos especial tesoro, para Dios valemos mucho, el ser humano, mi hermano, vale mucho. Por esa razón, desde el principio dijo, desde el principio dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra semejanza, eso está en Génesis 1.26, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Eso, eso ya sabemos de antemano, por esa razón, Dios nos coloca en un buen lugar, pero ya lo dijo aquí, ya lo dijo, te va a poner por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, eso quiso decir que no, un rato nos deja por un lado y otro rato por otro lado, no, y no estarás debajo, dice, pero si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, aquí está el requisito. El ser humano puede quejar por uno o por otras razones, no debemos de quejar, mi hermano, ¿por qué? Ya lo vimos, Dios nos tiene por cabeza y no por cola, nos ha puesto por cabeza y no por cola, y la palabra de Dios se va a cumplir, no sólo porque está escrito, pero el problema, mi hermano, el ser humano no lo valora, uno mismo, no le vayamos a echar la culpa a otro, uno mismo, lo tenemos que valorar, cuadra con esto, vayamos viendo Eclesiastes 2.14, 2.14, con esta cita que estamos viendo, tiene que cuadrar, dice 2.14, cuando cumpliendo los mandamientos de Dios, por supuesto, 2.14 dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, más el necio anda en tinieblas, pero también entendí que yo, que un mismo suceso, suceso, acontecerá el uno como el otro. ¿Te das cuenta, mi hermano? Si lo valoramos, somos hechura, somos semejanza, somos imagen de Dios. Dios, Dios, no porque nos desvalora, no, Dios nos tiene que valorar, somos hijos de Él, somos hechura de Él, a semejanza de Él, por eso nos pone por cabeza y no por cola. Y ya lo dijo también el predicador Eclesiastes, que el sabio, debemos de ser, por supuesto, el sabio debe de ser el ser humano y debe de tener ojos en la cabeza. Lo triste y lamentable nosotros no valoramos, nosotros lo echamos de cabeza la vida, por eso nos va, a veces, de mal en peor. Y dais si lo supiéramos valorar, hasta la fecha, mi hermano, eso no es término pasado, esto es término presente, es para vivirlo, el día de hoy, pero nadie lo va a hacer por ti, nadie lo va a hacer por nosotros, sino que nosotros lo tenemos que hacerlo, nosotros lo tenemos que hacer. ¿Te das cuenta? Tomemos el caso de Jesucristo. Jesucristo lo supo valorar. Jesucristo cuando vino en la planeta tierra, obedeció toda la voz de Dios. Cuando vino en esta planeta tierra, la palabra de Dios dice mi hermano, que Papá Dios y Jesucristo una cosa son. Por eso Juan 14, le estaban preguntando allí, que querían ver al Padre, y Jesucristo dijo, Tanto tiempo he estado con ustedes, y todavía me preguntan, quieren ver al Padre. El que me haya visto, ya había visto al Padre, porque yo y mi Padre, una cosa somos. Si lo entendemos eso, mi hermano, si entendemos las cosas de Dios, Cristo sí las supo valorar. Lo que nos echa a perder nosotros, es nuestro ego, nuestra vanagloria, nuestra soberbia. Jesucristo, cuando vino en esta planeta tierra, fue manso. No sólo lo dijo en Mateo 11, 28, Vengan a mí todos, los que estéis trabajados y cansados, yo os haré descansar. ¿Por qué dijo así? Porque Él la está viviendo. Y el 29 dice, Aprendan de mí, como fue Él, manso y humilde. ¿Para qué? Para hallar descanso para vuestras almas. Él sí la hizo, mi hermano. Él sí la vivió. Jesucristo sí la vivió. Ah, pero como la vivió, vayamos viendo Efesios 1, 22. Apóstol Pablo, lo vivió y mira hasta dónde, hasta dónde, de la jerarquía llegó. Fue puesto por Dios. 1, 22 de Efesios. Mira nada más, porque sí la supo. La supo valorar, su jerarquía, supo respetar a su Padre, se supo humillarse, hasta la cruz. Y nosotros, yo me había, yo me había dado cuenta, mi hermano, aunque Dios nos colocó en la cabeza, a la cabeza, y no por cola. Pero nosotros, no lo sabemos valorar. Dice, y sometió a todas las cosas, bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Se refiere a Jesucristo. Y sí la hizo. Jesucristo lo tiene todo. Jesucristo. O sea, Dios entregó, todo a las manos, de Jesucristo. 23. La cual es su cuerpo, o sea, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel, que todo lo llena, en todo. Para que complete, el complemento, la iglesia es un complemento. Pero mira a Jesucristo, que dice que es la cabeza. 4.15, mismo libro. Ahí, entonces, 4.15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, eso debemos de ser nosotros también. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira, Jesucristo, como sí la supo llevar, quedó como cabeza a la iglesia. Pero la profecía está predicha hacia nosotros. La profecía está predicha hacia nosotros. Solamente que nosotros también, tenemos que valorarlo. Tenemos que colocar en nuestro lugar. El problema, ya le dije, del ser humano, es el ego, es la vanagloria, es la soberbia. Eso es lo que lo echa a perder al ser humano. A todo ser humano, mi hermano, eso es lo que echa a perder. ¿Te acuerdas la cita? Mateo 18, cuando Pedro va preguntando, Maestro, ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Y mira cómo lo compara Jesucristo. Va llamando a un niño y lo va poniendo en medio. Y cuando lo colocó en medio, dijo, allá está registrado en Mateo 18, por supuesto. Lo puso en medio, eso para saber quién es el más mayor en el reino de los cielos. Lo puso en medio, eso dice el verso 2, llamando a Jesús a un niño y le puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es el problema que tiene el ser humano. ¿Qué tenemos? No solamente usted, no solamente uno, sino que para todos. La Biblia ya lo está diciendo todo. ¿Quieres llegar a ser grande? Tienes que ser el más pequeño. Pero, eso es el problema, lo desvalora el valor del ser humano. Como ya dijimos, Jesucristo la hizo. Primera de Corintios, hace tres. Pero quiero que sepáis, hermanos, que Cristo es la cabeza de todo varón. Bueno, también nosotros somos cabeza del hogar. Ni del hogar, mi hermano, la sabemos llevar. cuánto menos, como dijo Moisés allá en su libro, en Deuteronomio 28.13. Si en nuestro hogar cuesta para hacer cabeza, créanme, mi hermano, cuesta para hacer cabeza en la casa, cuánto menos a la sociedad, cuánto menos para llevar, para guiar una iglesia, cuánto menos como que no se puede unos que por hay, pero yo te digo que sí cuesta. Mi hermano, es el tiempo, es el momento que la valoremos. nosotros, mira dónde nos coloca Dios. Somos cabeza. Ya dijimos, somos cabeza. Nos ha puesto en un buen lugar Dios, pero si nosotros nos desvaloramos, si nosotros no valoramos ese puesto, esa jerarquía, ese lugar que Dios nos ha puesto, Dios nos ha puesto cabeza, no cola. pero el ser humano, ya dijimos, no lo sabe llevar la vida. Igual la cristiandad como el mundo, hablemos un poco del mundo, el mundo también tiene su cabeza, y tiene su cola. Isaías 9.15, eso se habla de la bestia, se habla de la bestia, pero también del mundo como el cristiano. 9.15, usted sabe de antemano qué dice allí 9.15, de Isaías, por supuesto, el anciano venerable de rostro en la cabeza. No sé por qué eso qué dijera yo allá en el mundo, allá como dice Isaías 9.15, el anciano venerable de rostro es la cabeza. Quizás allá es más fácil de hacer como aquí en las cosas de Dios. Nosotros aquí en las cosas de Dios a veces no lo sabemos llevar. allá en el mundo cuadrando con Isaías 9.15, no sé si la saben llevar o no la saben, pero aquí está diciendo igual como la cristiandad, como la la bestia, porque aquí Isaías 9.15 habla de la bestia, el anciano venerable del rostro es la cabeza y el que transmite, el que lleva mentiras, el que va compartiendo mentiras quiere decir la cola, pero también mire cómo lo tienen bonito también ellos para que vayan caminando transmitiendo hacia otros tiene que ver cabeza, cola, pies, ojos, oídos, entre otros, entre otros. De igual, así debemos de ser también las cosas de Dios. No solamente aquellos del mundo, nosotros también las cosas de Dios. Es tiempo que nosotros nos valoremos, ya que Dios nos ha puesto en un buen lugar, ya lo vimos, que Dios nos ha puesto la cabeza, somos cabeza y no cola, ocupamos el primer lugar, pero si no lo valoramos, lo echamos de cabeza o lo echamos a perder o lo desvaloramos, pues el valor que tenemos es lo triste, es lo triste. En esta vida, mi hermano, en esta vida, se está rifando, 1 Corintios 6.15 ahí dice la rifa, 1 Corintios la carta del apóstol Pablo, por supuesto, 6.15 la estamos rifando, como digo, no vamos a quedar sin puesto, sin lugar, sino que 6.15 ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ahí está, formamos parte de Cristo, formamos parte, pero siempre y cuando sepamos llevar las cosas de Dios. el verso el verso 15 dice no sabéis no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, no, de ningún modo, claro que no se puede, esto no puede ser, somos de Cristo porque lo somos, en otras palabras, valoremos, nosotros tenemos que valorar, porque ya lo dijo aquí, aquí nos está haciendo una pregunta, somos el cuerpo de Cristo, miembros de Cristo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, y ahí lo responde, de ningún modo, no, esto quiso decir que no, entonces, depende de nosotros, mira más, depende de nosotros, Dios no quiere, pero si nosotros lo estamos obrando, aunque Dios no quiera, el verso 16, no sabéis el que se une con una ramera, o sea, dejando ya a Dios, buscando nuestro propio bien, buscando nuestro propio bien en una sola palabra, entonces, en un cuerpo, a ver, cómo está, o no sabéis el que se une con una ramera en su cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, por eso, Dios no quiere, pero aquí el verso 16, aunque Dios no quiera, pero el ser humano, el ser humano cuando, cuando, quizás lo hace a propósito, o lo haya, o lo hace inocentemente, esto está lo triste, Dios no quiere, Dios quiere, lo tiene, a su lado, que forme parte de sus miembros, lo tiene colocado en un buen lugar, el ser humano, a los cristianos, lo tienen como cabeza, y no por cola, lo tienen en un buen lugar, pero si el ser humano, no lo valora, ya es muy su problema, como la está diciendo aquí, ya, muy, su problema, esperemos que no lo sea, esperemos, porque de igual estamos hablando del mundo que tiene miembros, Cristo igual hacia nosotros, Cristo igual hacia nosotros, Romanos 12, desde el 3 hasta el 8, ahí habla, como el cuerpo, como el cuerpo entonces, tiene sus diferentes miembros, entonces, así es Dios, con el ser humano, por eso, si supiéramos valorar, que formemos parte del miembro de Cristo, 12, 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, aquí te habla del talento, Dios nos tiene por cabeza, pero, tenemos que trabajarlo, lo que Dios nos ha encomendado, debemos entonces, de trabajarlo, lo que Dios nos ha encomendado, para que así, somos cabeza y no cola, y podemos leer, los versos que sigue, el verso 4, porque de la manera que un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, por supuesto, por supuesto que no, el cuerpo, aquí lo compara como el cuerpo, tiene diferentes funciones, y entonces, 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos con los otros, mira como nos, como los compara, como lo compara Dios, el verso 6 habla de dones, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí enumera, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio en servir, o el que enseña, el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, o el que reparte con liberidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, no sé hermanos, pero lo importante que formemos parte, pero hay que hacerlo algo, lo triste como ya le digo, el ser humano lo desvalora, su lugar, su puesto, lo que Dios le haya dado, hay que valorarlo, no retroceder, no echar para atrás, ya lo vimos, Dios nos tiene por cabeza, pero poniendo por obra los mandamientos de Dios, así que queda en criterio individual, queda por cada ser humano, porque nadie lo va a hacer por ti, nadie, sino que tú mismo lo tienes que valorar, tú mismo lo tienes que valorar, así que ojalá que me hayas entendido de lo que estamos hablando el día de hoy, hasta aquí hemos llegado, gracias por su amable de lo de lo de lo